Bésame, bésame mucho Como se fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo tenerte y perderte después Bésame, bésame mucho Que tengo miedo tenerte y perderte después Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Que tengo miedo tenerte y perderte después Dispress, dispress Bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho